Muy buenas gente, hoy extrañamos una nueva sección en nuestro canal de YouTube en SPL que va a ser edición en Photoshop y para ello tenemos el privilegio de contar con la imagen corporativa de Subdesk Gaming que nos ha dicho que la quería actualizar un poquito, que quería darle un toque más moderno, más sofisticado, incluso más tecnológico pero siempre y cuando respetemos su biohazard que es el logotipo y lo que es la imagen de fondo Para ello vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a llamar ISUAPdesk Gaming y le vamos a dar una resolución de 1920 x 1080 a 72 píxeles y aquí va a empezar lo que es nuestro proyecto, ISUAPdesk nos ha dado esta idea que le gusta mucho este efecto de ojo de androide y para ello vamos a proceder a hacer algo por el estilo, no va a ser lo mismo pero si va a ser un guiño a ese ojo de androide para ello vamos a abrir un engranaje que tenemos aquí ya preparado lo vamos a redimensionar a 540 por ejemplo, estaría muy bien y aquí en lo que es nuestro proyecto, lo primero que vamos a hacer es ponerle unas reglas en 540 y a 960 que es justo el centro exacto de nuestro proyecto ahora con la varita mágica seleccionamos el engranaje, lo copiamos y lo pegamos en nuestro proyecto pero claro, es un engranaje, no tiene nada que ver con este ojo de buey que lleva 4 enganches con remaches creo que parecen remaches y para ello lo que vamos a hacer es seleccionar el centro del engranaje creamos una nueva capa, la vamos a pintar de negro más que nada para poder trabajar con las reglas y ahora con la herramienta de marco en elíptica lo que vamos a hacer es seleccionar el centro exacto de nuestro proyecto y con la tecla Alt y Shift seleccionadas vamos a ir dándole forma al círculo perfecto una vez tenemos ya el círculo invertimos la selección y con la herramienta de borrar lo que vamos a hacer es borrar los dientes sobrantes que no queremos para nuestro proyecto y una vez eliminados, quitamos la selección esta capa ya la podemos borrar porque no nos interesa para nada y ya tenemos aquí más o menos lo que sería un ojo de buey pero claro, esto así queda un poco triste, muy seco, muy soso y para ello hemos pensado que más que darle un efecto metálico le vamos a dar lo que es el detalle del fondo de Subdesk Gaming para ello abrimos su fondo lo seleccionamos, lo copiamos y lo pegamos en nuestro proyecto no sé por qué me lo ha puesto en escala de grises cuando lo queremos en RGB que raro vale creamos una nueva capa por si acaso volvemos a abrir el fondo de Subdesk seleccionamos y lo pegamos en nuestro proyecto ¿cómo hacemos el detalle? pues muy sencillo con la varita mágica seleccionamos el ojo de buey ahora invertimos en el fondo la selección y borramos todo lo que no nos interesa que es el sobrante y ya tenemos el detalle Subdesk Gaming, esta capa ya la podemos eliminar porque no nos interesa y ahora vamos a darle un poco de vida a este marco que hemos realizado para ello nos vamos a estilos de capa y vamos a seleccionar un visel y relieve le vamos a dar un tamaño de 15 píxeles le vamos a dar una luz a 90 grados es decir, de arriba a abajo y en el modo resaltado le vamos a cambiar el blanco por un tono rojo ya parece que tiene otra forma y tal pero lo queremos más más potente, que resalte más para ello lo que vamos a hacer es meterle un cincel duro que quede así más cuadrado más del estilo de Subdesk y ahí lo tenemos le damos a OK y ahí tenemos el marco ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es el fondo y lo que es una esfera para ello vamos a crear una nueva capa y vamos a darle un color negro de fondo luego vamos a generar una nueva capa y con esta misma selección lo que vamos a ir es a selección modificar contraer dos píxeles por ejemplo vamos a usar ahora la herramienta de degradado y le vamos a dar un tono rojo de rojo a transparente y desde abajo hacia arriba con la tecla Shift pulsada para que quede bien recto le damos este efecto de degradado bien ahora creamos una nueva capa y con un pincel con una opacidad del 72% y una dureza de 19 lo que vamos a hacer es darle aquí un punto de luz porque como la luz viene de arriba hacia abajo y esto se supone que va a ser una esfera va a tener ahí un punto focal de luz muy bien una vez realizado esto creamos una nueva capa nos vamos a selección modificar expandir y la vamos a expandir dos píxeles y la vamos a pintar de negro con el bote de pintura luego le damos a seleccionar modificar y desvanecer 5 píxeles y le damos a suprimir ya podemos deseleccionar y ahora podemos duplicar esta capa para que dé un efecto de reborde más negro ahora ya por último para concluir lo que es la esfera vamos a seleccionar la herramienta de marco y vamos a crear un óvalo más o menos ahí lo vamos a centrar aquí arriba que va a ser justo el punto focal de luz y para ello con la herramienta de degradado otra vez vamos a seleccionar un blanco transparente y con la tecla shift desde arriba hacia abajo le damos ese ese toque de luz bien pues lo que es la esfera y el fondo ya están más o menos realizados pero no conformes con ello queríamos darle un detalle que tiene insubdes en todos sus vídeos que es la intro que tiene este pequeño detalle lo vamos a seleccionar y lo vamos a pegar justo aquí que quede dentro del cristal lo que es la esfera esta es y la vamos a redimensionar para adaptarla a lo que es el el ojo de buey sería más o menos aquí y ya queda así bastante bastante más logrado luego lógicamente teníamos que meter el logotipo el biohazard y lo que hemos hecho ha sido generar un más o menos un efecto 3D que es este de aquí lo seleccionamos y lo pegamos también para que quede dentro de la esfera lo vamos a redimensionar lo vamos a intentar centrar aquí ese tamaño yo creo que está bien y ahora vamos a intentar centrarlo que coincida en los círculos del biohazard con el del high tech que ahí yo creo que estaría bastante bastante logrado luego para darle un efecto más de ojo de androide lo que hemos hecho ha sido con la herramienta de marco con la tecla alt y shift a la vez presionadas crear unos circulitos para ponerlos en las aspas del ojo de buey en la capa de ojo de buey le damos a suprimir y como obtiene ya lo del cincel duro da este efecto que queda bastante bien le damos a suprimir también aquí vamos a centrarlo bien que quede bien lo vamos a intentar centrar en todas más o menos así y luego por último lo que hemos hecho ha sido coger una cabeza de tornillo la copiamos y la pegamos en nuestro proyecto aquí la tenemos y lo que hacemos ahora es redimensionarla para que encajen estos agujeritos que le hemos hecho más o menos ese sería el tamaño ahí la dejamos puesta duplicamos la capa para ir tapando todos los agujeritos y ya los tenemos yo como personalmente soy muy quisquilloso no me gusta ver todos los tornillos iguales lo que vamos a hacer es ir girándolos un poco para que parezcan distintos porque luego habitualmente cuando aprietas tornillos nunca quedan todos simétricos bueno pues ese es el efecto más o menos y ahora por último le hemos querido añadir un detalle que es un fondo metálico hexagonal como es este lo seleccionamos y lo metemos de fondo y ahí tenemos la nueva imagen corporativa de iSubDesk Gaming